El Señor Don José Villa A todos sus familiares les pido no se molesten Caracuaro era su tierra, señor muy trabajador El 27 de junio recibió una invitación A Turicato sería, no quiso decir que no Contento a cumplir lo dicho, lo de aquella invitación A las nueve de la noche, de Caracuaro salió De todos sus familiares, contento se despidió A los dos días después que Don José había salido Recibieron la noticia sus familiares y amigos Solo podía creer que se encontraba atendido Y un saludo hasta Caracuaro, Michoacán, a la familia Villa Martínez Ya de aquellas vacaciones con vida no regresó Él paseaba en Turicato cuando Dios se lo llevó Dice que un paro cardíaco recibió su corazón Lo trasladaron sin vida, acaracuaron su tierra En su casa lo esperaban, encendidas cuatro velas Llegó en cajón de madera y en una carroza negra Yo ya me estoy despidiendo, me voy cantando el corrido Vine a hacerle honor al hombre que lo tiene merecido Luis Chávez de Turicato le compuso este corrido Aquí termina el corrido del señor Don José Villa El año fue 2015, dejó luto en su familia Lo seguirán recordando como fue aquí en esta vida Gracias por ver el video